Eres bueno, sí, te agradezco, Señor Cansamos ¿Cómo olvidaré, cómo olvidaré lo que has hecho en mí? Eres fiel, Dios Tú eres tan fiel, tú eres tan fiel Eres bueno, sí, te agradezco, Señor ¿Cómo olvidaré, cómo olvidaré lo que has hecho en mí? Eres fiel, Dios Tú eres tan fiel, tú eres tan fiel Eres bueno, sí, te agradezco, Señor ¿Cómo olvidaré, cómo olvidaré lo que has hecho en mí? Eres fiel, Dios Tú eres tan fiel, tú eres tan fiel Eres bueno, sí, te agradezco, Señor Tú eres tan fiel, Señor ¡Vamos! ¡Bailamos! ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré, cómo olvidaré? Grítalo conmigo ¿Cómo olvidaré, cómo olvidaré? No lo olvidaré, no ¡Cómo olvidaré, cómo olvidaré! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos con tus manos! ¡Aleva al Dios! ¡Todo poderoso! ¡Cantamos! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Cristo! ¡Cristo! Cómo olvidaré, cómo olvidaré lo que has hecho en mí, eres fiel Dios Tú eres tan fiel, tú eres tan fiel, eres bueno, sí, te agradezco Señor Aleluya, aleluya, cuántos saben que Dios siempre está peleando por nosotros Amén, amén, junto tus manos conmigo Aleluya Vamos a declarar esta declaración juntos Dios es con nosotros, nuestro lado está Él es vencedor, sí, Él es vencedor No nos moverán, no, ni se me serán Cristo está aquí Junto tus manos Llevando nuestras cargas, sanando el dolor Él es vencedor, sí, Él es vencedor No nos moverán, no, ni se me serán Cristo está aquí Llevando nuestras cargas Llevando nuestras cargas, sanando el dolor Él es vencedor Él es vencedor, sí, Él es vencedor No nos moverán, no, ni se me serán Cristo está aquí Viviré Viviré, no moriré Por el poder de su resurrección Él es vencedor, sí, Él es vencedor Llevando nuestras cargas, sanando el dolor Él es vencedor, sí, Él es vencedor No nos moverán, no, ni se me serán Cristo está aquí Viviré, no moriré Por el poder de su resurrección Él vive en mí Y libre soy Él es un hombre Viviré, no moriré Exaltaré Exaltaré Y le alabaré Exaltaré Es revelado, sano soy En su nombre Aleluya Declaramos tu nombre Jesús Sobre nuestra situación Declaramos tu nombre Señor Jesús 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 Él Vamos a cantar esta declaración de vida Pelea por nosotros Vence las tinieblas Ilumine el reino Que es inconmovible En nombre de Cristo Vence al enemigo No vamos a gritar Cántalo iglesia Pelea por nosotros Vence las tinieblas Ilumine el reino Que es inconmovible En nombre de Cristo Vence al enemigo No vamos a gritar A gritar Pelea por nosotros Vence las tinieblas Ilumine el reino Que es inconmovible En nombre de Cristo Vence al enemigo No vamos a gritar A gritar Pelea por nosotros Vence las tinieblas Ilumine el reino Que es inconmovible En nombre de Cristo Ilumine el reino Que es inconmovible En nombre de Cristo No vamos a gritar No vamos a gritar A gritar Viviré Viviré No moriré Con el poder De su resurrección Él vive en mí Y libre soy En su nombre Viviré Viviré No moriré No moriré Exaltaré Exaltaré Y le alabaré Este velado Y sano soy En su nombre 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 Cuántos declaran sanidad En el nombre de Jesús Si hubiese alguna enferma Aquí en esta mañana Te invito a que tú Declares sanidad Sobre tu cuerpo Si estás en tu casa Declaras sanidad Sobre tu cuerpo Porque Jesucristo La roca La cual desecharon Muchos Ella ha venido a ser El ángulo Es el fundamento Jesucristo Es el fundamento Y nuestra esperanza Está puesta en el Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén Mi esperanza está en Jesús En su justicia Y en la cruz De nadie más Dependeré Solo en su nombre Solo en su nombre Confiaré Quiero que levantes tu voz En esta hora Y declares esta palabra Mi esperanza está en Jesús En su justicia En la cruz En la cruz En la cruz De nadie más Dependeré Solo en su nombre Confiaré Levanta tu voz Y diga en Jesús En Jesús Fuerte soy Hoy Solo en mi roca Es Sobre la Tempestad Él Él es Rey ¿Cuántos pueden adorar Su nombre? Cuando no puedo Ver su paz Sé que su gracia Es siempre igual A la cruz A la tormenta Venceré Mi ancla está Firme de Él Mi ancla Firme está En Él En Jesús Dice vos Fuerte soy Solo en mi roca Es Sobre la Tempestad Él es Rey Él es Rey Él es ¿Cuántos pueden decir? Él es Rey Vamos Céntalo En Jesús Fuerte soy Solo en mi roca Es Sobre la Tempestad Tempestad Él es Rey Una vez más Iglesia Levanta tu voz fuerte Y di Él Jesús Fuerte soy Solo en mi roca Es Sobre la Tempestad Tempestad Él es Rey Aleluya 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 Un día Él regresará En su presencia Voy a estar Sin mancha Ante Él Vendré Justificado Por La Fe Dice Dice su palabra Justificados Pues por la Fe Tenemos Paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Habrá Alguien Aquí Que sienta La paz Del Señor En esta Mañana En Jesús Sentimos esa paz Vamos a declararlo En Jesús Fuerte soy Solo en mi roca Decláralo Sobre tu Tempestad Vamos Una vez más Vamos Levantemos nuestras voces Y declaremos Dilo En Jesús Fuerte soy Solo en mi roca Mi roca es Sobre la Tempestad Él es Rey Una vez más Declara a Jesús Como el Rey Sobre tu vida Dilo En Jesús Fuerte soy Solo en mi roca Mi roca es Sobre la Tempestad 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 Él es Rey Él es Rey Él es Rey Oh, Él es Rey Él es Rey Declaro que Jesús Declara que Jesús es el Rey Vamos Declara a Jesucristo Como el Rey Que está coronado De gloria De majestad Y de poder Él es el Rey De la Iglesia Jesús es el Rey De la Iglesia ¿Cuántos pueden Alabar Al Rey? Toma este momento Para adorarle a Él Ahí donde estás Oh, te adoramos Señor Te adoro Señor Aleluya Te adoro Señor Vamos iglesia Irrumpe en adoración Delante del Señor Olvídate del tiempo Ahora Olvídate de lo que Está sucediendo Alrededor de ti Este es el momento Tuyo y de Dios Solamente Adora al Cordero Al que está sentado En el trono Aleluya Al Cordero Involado A Él Al que merece Toda la gloria Todo el honor Por los siglos De los siglos A Él Fija tus ojos En Él Oh, Señor Venga a tu reino Venga a tu reino Venga a tu reino Señor En este lugar Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Solo tú En Jesús Fuerte soy Díselo Él Mi roca es Sobre la tempestad Él es reino Él es reino Él es reino Si tú Si tú estás en tu casa Y estás sintiendo Angustia Y desesperación En esta mañana Declaramos una palabra De liberación Para ti En esta mañana Declaramos palabra De liberación Sobre esta casa Que los que están Que los que están mudos Empiecen a hablar Los que no pueden Soltar su lengua La suelten Para lavar el nombre Del Señor Por encima De tu tempestad Vengo a ti La verdad Solo en ti Encuentro paz Yo sin ti No puedo estar Solo tú Me guiarás Mi Señor Te necesito Quédate conmigo Mi defensor Mi salvación Dios te necesito En tentación Te gracias más Donde hay amor Allí tú estás Y donde estás Hay libertad Santidad Es Cristo en mí Y donde estás Señor Hay libertad Santidad Es Cristo en mí Mi Señor Te necesito Quédate contigo Mi defensor Mi salvación Mi salvación Dios te necesito Enseñame Enseñame a llegar A ti Cuando haya tentación Que cuando caiga Caiga en ti Cristo es todo Para mí Cristo es todo Para mí Cristo es todo Para mí Mi defensor Mi salvación Mi salvación Dios te necesito Señor te necesito Quédate conmigo Quédate conmigo Mi defensor Mi salvación Dios te necesito Dios te necesito Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Mi defensor Mi salvación Mi salvación Dios te necesito Señor te necesito Quédate conmigo Quédate conmigo Mi defensor Mi salvación Mi salvación Dios te necesito Mi defensor Mi salvación Mi salvación Mi salvación Dios te necesito Vamos Vamos a decirlo Una vez más Mi defensor Mi salvación Mi salvación Dios te necesito Aleluya 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 Dale un aplauso fuerte Ese Rey Contesta lo que necesitan A ese Dios Todopoderoso Dásele un aplauso fuerte Ese Rey Te necesitamos Rey Te necesitamos Te damos Gracias Porque tú estás Con nosotros Siempre Tu protección Está con nosotros Cuanto tu amor Y tu fidelidad Está con nosotros Todos los días En nuestras vidas Por eso que en esta mañana Te bendecimos Te adoramos Y te glorificamos Dale un aplauso fuerte Ese Rey ¿Dónde está lo que necesitan Ese Dios Todopoderoso Aleluya Aleluya Dáselo más fuerte Dáselo más fuerte Dáselo más fuerte Él merece Tu adoración Él merece Toda la honra Y toda la gloria Abraza a tu hermano Y dile Yo no necesito Más que todas Las cosas Yo necesito Ese Dios Todopoderoso Necesitamos Ese Dios Ese Todopoderoso En esta mañana Cuanto tan gozoso De estar en la presencia De Dios Puede tomar tu asiento En la presencia De Dios Pero no deje De soltar Tu alabanza Y tu adoración Sabemos que Dios Es real En nuestras vidas Y así como Ministraba El ministerio De oración Sabemos que Nuestra confianza Está puesta En Dios Y cuando confiamos En Dios Él es fiel Y verdadero Para nosotros Soportarnos En todas las circunstancias Y todos Los problemas Que estamos pasando Él va a ser fiel Para traer sanidad Traer liberación En nuestra vida Y en esta mañana Tan hermosa Tan preciosa Le damos Cuanto le dan Gracias a Dios Por este lugar Que Dios nos permite Llegar a su casa Hay que ser Agradecido En todas las cosas Y este es un momento Donde Dios nos permite Reunirnos en su nombre Para adorar Y bendecir A ese Dios Todopoderoso Y hacerlo Y hacerlo con la libertad Que Dios nos da Y en esta mañana Como de costumbre Queremos siempre Reconocer Personas que han tomado De su tiempo Para estar en medio De nosotros Y en esta mañana Simplemente Te vamos a pedir Que tú Levantes tus manos Queremos reconocer Tu presencia Si alguien aquí Por primera vez Si alguien aquí Por primera vez Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dáselo más fuerte Hermano Yes Reciban Un saludo Carunoso De esta casa Y de nuestros Pastores generales Pastor Josuel Y la pastora Paula Y de esta familia Hermosa Gracias por Toda tu tiempo Para estar con nosotros Es sumo placer De tenerte con nosotros En medio de esta reunión Tan hermosa Y sabemos que Dios Tiene más para darte En este día Y en esta mañana Los julio Te han pasado Una tarjeta Para tomar Cierta información Simplemente Queremos tomar Esa información Para saber Cómo hacer De bendición Para tu vida Y a finalidad Al final de la reunión Te pedimos Que lleves Esta tarjeta Al centro de información Donde tenemos Un presente para ti Donde sabemos Que vas a hacer De bendición Para ti Y para tu casa Gracias una vez más Para estar con nosotros Y en esta hermosa mañana Queremos seguir Adorándonos a Dios Con estas dádivas ¿Cuántos se ponen gozosos En este tiempo? Yes ¿Dónde están los gozosos? Los dádivosos de Dios Yes Sabemos que en medio De esta hermosa Actividad De poder dar a Dios Podemos nuestra fe En práctica Y cuando damos Reconocemos Que todo Le pertenece A Dios La palabra declara De Jehová En la tierra En su plenitud Y el mundo Y lo que en él Habita Son esta mañana Si necesitas un sobre Rápidamente Te pido que levante Tus manos Los huyeras Se lo hará pasar Y aquello que tiene La aplicación El PushPay Por favor Siéntanse en libertad Para hacer esa donación O dar su ofrenda Si tienes La manera que prepara Tus ofrendas Rápidamente Queremos hacer unos anuncios Te pido que pongas Prestes atención A estos anuncios Sépanse que El noviembre El miércoles Noviembre Dos Estaremos comenzando A aceptar Las registraciones Para el Discipleship Clases De 101 201 Y 301 También estamos dando Estas clases Online Para hacer Para facilitar Aquellos que no pueden llegar A hacer presencia Si puedes llegar aquí Los miércoles Por favor Haga presencia Al final de la reunión Pueden pasar Al centro de información Para poder Registrarse Para estas clases Sabemos que han sido Diseñadas Para tu crecimiento En esta casa También queremos Reconocer Que Recordarle Que el martes Noviembre Primero Estaremos Celebrando La celebración De la cosecha Los niños Estarán aquí Van a estar Yo sé que afuera Se van a estar Celebrando Lo que Usualmente se celebra El Halloween Pero nosotros Celebramos Algo Mucho Mejor En la cosecha De Dios Que está Haciendo En nuestra Biblia Amén Vamos a darle Apoyo A nuestros hijos En esta Gran Celebración Estarán Celebrando La creación De Dios Ellos estarán Viciéndose De diferentes Carácteres De la Biblia Para darle Reconocimiento A lo que Dios Está haciendo En la vida De ellos Por favor Haga Presencia Aquellos que Puedan ayudar A traer algo Aquellos padres Que puedan contribuir Para traer Una merienda Pueden hacerlo Por favor Hágase Partícipe De esto También queremos Que igual De esta fecha El viernes Noviembre De 18 A las 8 PM Estaremos En una Una presentación Muy especial Y vamos a tener Con nosotros La profesora Wilana Mack En el Naya Gasper Choir En el Christian Folk Ensemble Dale un aplauso Fuerte al señor El año pasado Estuvieron con nosotros Y fue de grande bendición Muchos de nosotros Nos gozamos Y este año Nos vamos a gozar Eso no te lo puede perder Haga presencia El viernes Noviembre 18 A las 8 En punto Estaremos comenzando Las puertas Están abiertas A las 7 y media Por favor Haga el esfuerzo De llegar Y traga a su familia Para que juntos Podamos gozar De esta gran Especial También queremos Reconocerle Que ya estamos llegando A la final Meta Y es que el domingo Que viene Estamos celebrando ¿Qué? Esto fue inglés español Esto es una grecia bilingüe ¿Qué estamos celebrando La semana que viene? Sí señor Estaremos Los tres servicios Estaremos haciendo Algo muy especial Yes No tan solo Estamos celebrando El día de la apreciación Pero también estamos celebrando Los 25 años De ministerio ¿Cuánto dan fuerte Aplausos por eso? Yes 25 años De gracia y de favor Sobre la vida De ellos Para hacer todo Lo que Dios Le ha llamado Para hacer Y sabemos Que ellos tienen Más que dar Amén Y hay que orar Y hay que orar Y hay que bendecirlo Y este día Estaremos honrándolo Y queremos que tú Haga presencia Tu familia Haga presencia Tu amistad Haga presencia Y que llegamos Y que llegamos juntos Para celebrar Este día tan hermoso Amén ¿Cuántos hacen Compromiso para llegar? Y los vamos a bendecir Los vamos a honrar En todas las maneras Que sabemos honrar A nuestros pastores Amén Si terminaste Por favor te pido Que te pongas De pie Queremos orar Por esta ofrenda Dándole gracias A Dios Por su fidelidad Y su gran amor Padre gracias Porque sabemos Que tú eres real En nuestras vidas Y que de tu gracia Y tu favor Tú continúas Haciendo cosas Maravillosas En medio nuestro Yo te pido Que tú abras Nuestros ojos Para ver La gran misericordia Y favor Que tú estás Derramando Sobre esta vida Cada día De nuestro ser En esta mañana Te pedimos Que tú bendiga A este pueblo Adivoso Que continuamente Están comprometidos A obedecer Tus palabras Te pedimos Que tú lo bendiga En todas las facetas De sus vidas Padre en este día Soltamos su bendición Sobre sus vidas Y lo creemos En el nombre de Jesús Amén Amén Lea por nosotros Vence en las tinieblas Ilumina el reino Que es inconmovible El nombre de Cristo Vence al enemigo Lo vamos a gritar A gritar Lea por nosotros Vence en las tinieblas Ilumina el reino Que es inconmovible Que es inconmovible En el nombre de Cristo Vence al enemigo Lo vamos a gritar A gritar Viviré No moriré Por el poder De su resurrección Él vive en mí Y libre soy En su nombre En su nombre Viviré No moriré Me saltaré Y leal Y leal Amaré Es revelado Y sano Soy Él es un nombre 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 Aleluya Aleluya Vamos a dar el aplauso fuerte Al Señor Jesús Amén Exaltamos el nombre de Jesús En esta mañana preciosa Que Dios nos ha regalado Y escuchen Así de pie Antes de que salgan los chicos Quiero simplemente pedirles Que me presten atención Por favor Porque Solamente quiero que hagan nota De algunas cosas Por las que tenemos que orar Y otras Estar agradecido En estos días Partió la eternidad La mamá De Moisés Mendoza Gloria Mendoza Y aunque ella tenía Más de 90 años Nunca es fácil Despedir A un pariente Nunca Días atrás Estuvimos orando Por varias familias Como la de Francisco de los Santos Porque es difícil perder Un ser querido Y El velorio Será el martes Y el miércoles Al final Tenemos información Para ustedes Y Entierre Este jueves Que viene Ahora Oremos por esta familia Oremos también Por Yuri Damián Que tuvo un accidente De automóvil En estos días Y Oramos por su restauración Y también por Otro De nuestros jóvenes Kenneth Andrade Que se desmayó En el trabajo Entendemos Y Está internado Simplemente por un tiempo De observación Oremos por ellos Por otro lado Oramos gracias a Dios Por Germán Valdés Que está con nosotros Hoy Nos está orando Mucho por su salud Germán ¿Dónde estás? Está por ahí Qué bueno Verte en esta mañana Un aplauso fuerte Y también por Por la familia Canales Hemos estado orando Por ellos también Por la pérdida Un ser querido Y le damos gracias a Dios Que algunos de ellos Están con nosotros Hoy Entonces Bienvenidos Y gracias Por separar este tiempo Para estar con nosotros Adorando a Dios Los chicos de edades De 12 años Para abajo Pueden salir despacito All of our kids 12 and under In answer To kids church At this point Nice and slowly guys All right Yo quiero Quiero que vayan conmigo Por favor A Primera de Corintios Capítulo 13 Primera de Corintios Capítulo 13 Quiero hablarle A los solteros Específicamente Mientras que mi equipo Técnico Por favor Me ayudan Por favor Que ustedes Síganme atrás Por favor Quiero Quiero hablarte Sobre Sobre el novio Escuche Llevamos semanas Hablando sobre el matrimonio Y hablar es que Tenemos tanto Para decir Con relación al matrimonio Que pudiésemos Con facilidad Compartir Sobre el matrimonio Por los próximos meses Pero Pero hoy yo quiero Hacer una pausa Y hablarle a los Solteros Creo que Que los solteros También necesitan Una palabra de Dios Gracias por su entusiasmo ¿A dónde están los solteros? Levánteme las manos Por favor La gente soltera Que está aquí Vamos Levante la mano A veces está soltero Más tiempo De lo que necesitas estar Por no levantar la mano En oportunidades Como esta Ahora escuche Sea que Sea que usted Sea por ser una persona Que está soltera O soltera O sea que sea una persona Casada O viuda Viuda Esta palabra usted la puede Tomar para usted Y también tomar para otro Y confiamos que así será No quiero hablarte Sobre una perspectiva Bíblica Sobre las normas Del noviazgo Hay mucho que compartir Primera de Corintios 13 Esa es la base La base Que vamos a utilizar Donde en el verso 1 Dice Si yo hablase Lenguas humanas Angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O símbolo Que retiñe O sea que el amor Es lo más importante Verso 2 Si tuviese profecía Entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para darle comer A los pobres Está hablando acerca de generosidad Y un acto De abogacía social Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Benigno No tiene envidia No es acta ansiosa No se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta El amor nunca deja Ese Tome asiento por favor Hoy voy a comenzar No voy a terminar Porque son muchos Los principios Que necesito compartir Con ustedes En este día ¿A dónde en la Biblia? Es la primera pregunta ¿A dónde en la Biblia? Puedo encontrar ejemplos De normas de noviazgo ¿A dónde? La verdad es que no hay Muchas normas para noviazgo Hay normas de cómo Uno debe de conducirse Pero específicamente Lo que en inglés Llamamos dating Quoting No hay mucho Realmente no hay nada Porque en los tiempos Bíblicos Lo que leemos Es que de acuerdo A la cultura De las personas Que vivían en Asia En el este Los matrimonios Eran arreglados A ver ¿A cuántos de ustedes Su matrimonio Fue arreglado? ¿Alguien aquí? No es que sea malo Es algo muy cultural Ahora ¿A cuántos de ustedes Gente casada Su matrimonio No fue arreglado? ¿No? Ok Muy bien Fíjese Ahorita nadie levantó la mano Por lo tanto Nadie puede echarle la culpa A nadie Si tienes problemas En su matrimonio Y si no hay pastor Tengo problemas Porque me la escogieron Me la escogieron ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solteros Levanten las manos Una vez más ¿Qué tal si nosotros Formamos un equipo De gente Para escoger Tu compañero o compañera Y arreglamos Tu matrimonio? La verdad es que La costumbre De las personas De Asia Donde todavía Hay matrimonios Que son arreglados Tienen Tienen una base Fundamental Y tal vez Usted diga No pastor Eso no sirve así Bueno Tal vez Hay cosas Que debemos De aprender De nuestros hermanos Y amigos En Asia Y cosas Que debemos De aprender En cuanto a Por qué Ellos arreglan Todavía matrimonios Ahora Vivimos En los Estados Unidos Y la mayoría De las personas No van a entrar En el matrimonio Porque a alguien Le escogió Su compañero o compañera Ellos van a hacer Su propia tarea Por lo tanto Es importante Navegar Sobre principios Bíblicos Que ayuden A nuestra gente En lo que Es esta cosa Que llamamos Noviazgo Primer lugar Ese es el primer Principio Busquen Evidencia De amor Agape En la relación Ninguno De estos principios Están en una orden De prioridad Usted necesita Darle prioridad Con su necesidad Pero es importante Buscar evidencia De amor Agape En la relación Que es eso De amor Agape Ese es amor Sin condiciones Diga conmigo Amor sin condiciones Sin condiciones Es el amor Que Dios Egerce Por usted Y por mí Dígalo Una vez más Diga conmigo Amor sin condiciones Es el amor Que Dios Quiere que usted Y yo Tengamos En nuestra Relación Matrimonial Amor Sin condiciones Ahora Si leemos bien El verso 1 El apóstol Pablo Invita a los hermanos En Corinto A abrazar un amor Que trascienda Espiritualidad Porque habla Cerca de De Bueno De hablar En lenguas humanas O lenguas angelicales Dice Si no tengo amor Eso no No tiene Buen sonido Y luego Habla sobre Los dones Un don que puede Mover montañas Dice Si no tengo amor Nada soy O sea que hay que Abrazar un amor Que trascienda Dones y habilidades Porque usted puede Tener espiritualidad Aparentemente Dones y habilidades Aparentemente Y no respetar A su cónyuge Ve que calladito Se puso aquí Usted puede tener Dones de Dios Y no respetar El cuerpo De una persona Y pegarle A esa persona Entonces Pablo Dice Hay que trascender Eso porque Si tu amas No vas a pegar Si tu amas Tu vas a respetar Verso 3 Dice Bueno el texto dice Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Es decir Diga conmigo Generosidad Y lo que es Un corazón Para abogar Por los pobres Lo que es Un corazón Con un elemento De justicia social Aunque yo tenga eso Y entregue mi cuerpo Para ser quemado Es decir Que practique Disciplinas espirituales Que sacrifique mi cuerpo Y no tengo amor De nada Me sirve Entonces El doctor Rabbi Zacharias Dijo La ética suprema Dada a la humanidad De parte de Dios Es el amor Diga conmigo El amor El amor Es la cima De todo Alineamiento Intelectual Y emocional Que el amor Es decir Diga conmigo El amor Es la cima Fije El no dijo Hacer el amor El dijo El amor Porque aunque En el matrimonio No es noviazgo En el matrimonio La intimidad sexual Es importante No es todo El matrimonio A ver ¿Alguien Algún matrimonio Puede decir La mela eso? O sea Cuando usted se casa Usted no está En la habitación Haciendo la intimidad Todo el día Y en el noviazgo En los Estados Unidos De América Nuestros chicos Se enfocan tanto En el sexo Y no entienden Que en el matrimonio Vendrán momentos Cuando usted Le va a decir A su compañero Compañero Ay mi amor Tengo un dolor De cabeza Ahora no O mi amor En otro momento No me siento bien O sea Es un elemento Importante Sí Pero no es Todo el matrimonio ¿Habrá alguien Que pueda decir Amén conmigo En esta mañana? Entonces Pone valor Sobre la otra persona De valor Como alguien Digno de protección Eso es lo que Hace el amor Entonces La libertad Es indispensable Para el amor Si tú amas Tu compañero Compañera Es libre Usted no Es terrible Entrar en el matrimonio Con una Con una dimensión De James Bond Lo conocen A James Bond El 007 Hello Claro que se entra En el matrimonio Y usted tiene que estar Espiando a su cónyuge ¿A dónde estabas? ¿Y a qué hora? ¿Y cuándo saliste? Muéstrame el móvil Para ver si es verdad No, el amor Es libre Diga conmigo Es libre Cuando tú estás De noviazgo Eres libre Para hacer cualquier pregunta Porque la libertad Está entretejida Con el amor Ay no quiero hablarle eso Tienes que hablarle eso Bueno Segundo principio Debe de haber Atracción En cada dimensión De la vida Gracias por su entusiasmo Hay gente Que no quieren orar Y pedirle a Dios Dirección Para su Su noviazgo O su compañero Gente que dice Yo no le voy a pedir El Espíritu Santo Que me traiga Mi compañero Compañera Y si no me gusta Como que Dios Fuera loco Hello Dios te va a traer A alguien Que no solamente Te va a gustar Te va a quitar La respiración Vas a estar Aficiado Aficiado A esa persona Hello Vamos Vamos Si lo crees Denle un aplauso Puerta al Señor Cuando Dios Trajo a la pastora Paula A mi vida Yo estaba Aficiado Me faltó El oxígeno Hello Y todavía Me falta El oxígeno Porque se supone Que eso Nunca se vaya Entonces cuando Usted Le confía A Dios Usted ora Usted busca El corazón De Dios Entienda Que Dios Le va a traer A alguien A quien Usted es Atraído Atraída Y si usted Es parte De esta comunidad De fe No hay que Tener problema No hay que Tener preocupación Porque aquí Todas las familias Son guapas Wow Perdiste Es una tremenda Oportunidad Para decir Amén Aquí creemos Que todas las familias Todas las gente Son gente guapa Claro Lo creemos Créalo Entonces Que es eso De haber La atracción En cada dimensión De la vida Si se tienen Que gustar En todas Las dimensiones Primero La dimensión Física Es importante O no Claro Usted Alguna vez No ha visto Una pareja Y digo Pero no entiendo Como Que es lo que Se ve Bueno Hay una atracción Ahí Hello Tal vez Usted No es No es Atraído A un hombre Flaco Pero tal vez Esa mujer Lo ve Y el corazón Le hace Ay Dios Mío Esos huesos Me vuelven Loca Esos huesos Tal vez Usted ve Esa mujer Y usted va Ay pastor No sé Qué es lo que Le es Y él La mira Y dice Ay ese es Mi pancito Sobado Ay ese es Mi pancito O sea Diga conmigo Hay atracción Tiene que haber Atracción física Y no se olvide Que los hombres Somos estimulados En base a lo que Vemos La mujer En base La mayor De las veces En base a lo que Escucha Entonces debe De haber Atracción física O sea Cuando usted Está saliendo De noviazgo Con alguien Usted debe Entender Que sus hijos Van a tener La genética De ese hombre De esa mujer Hello Y como aquí Toda la familia Son guapos Pues todos los chicos Van a ser Chicos guapos Vamos De ir a su vecino Te está tratando De ayudar Si para que Salgas del complejo Atracción emocional Te debe De gustar Como ella llora Te debe De gustar Como él llora Te debe De gustar Su aspecto Sentimental Atracción espiritual Claro Debe Debe de haber La atracción espiritual Debe de gustar Como él ora Como ella ora Como busca De Dios Atracción Intelectual Te debe De gustar Lo que lee Lo que ella lee Atracción social Círculos De amistades Atracción educacional Atracción educacional Porque el amor No envidia Y si te va A intimidar Por su universidad O te vas A intimidar Por la universidad De esta mujer Entonces eso no va A terminar Atracción en cuanto A carrera Si no te gusta La vida Del policía Que haces Saliendo De noviazgo Con un policía Entonces te tiene Entonces te tiene Que atraer Si estás en noviazgo Y tu compañero O compañera Está en el ejército Te tiene que atraer Ese tipo de vida Especialmente Si tiene un contrato De 8, 10, 12 años No entras en una relación Y luego te casas Y dices Ay yo no sabía Que las cosas En el ejército Eran así Pues haga el estudio Ahora El problema Es que nos enfocamos Demasiado En el noviazgo Especialmente En esta nación En la anatomía Y no en el intelecto En las emociones En el aspecto espiritual Otro principio Cuando entre en el noviazgo Hágalo con matrimonio en mente Escuche El propósito De todo noviazgo Es prepararse Para el matrimonio El propósito Esta es una perspectiva bíblica No estadounidense Americana Pop No Esta es una perspectiva bíblica El propósito Del noviazgo Es prepararse ¿Para qué? Ok Vamos a mirar eso de cerca Si el propósito Del matrimonio Es prepararse El propósito Del noviazgo Es prepararse Para el matrimonio Entonces Yo no debo De estar en un noviazgo Si no me interesa El matrimonio Porque el propósito Del noviazgo No es pasar rato El propósito Del matrimonio El propósito del noviazgo Es prepararse Para el matrimonio Ahora A algunos de los chicos No les gusta Que yo hable de eso Pero tengo que hablar de esto En inglés Se llama The prefrontal cortex La parte Delantera del cerebro Y esa es la parte Que de acuerdo a muchos estudios Es responsable Por lo que es la madurez La capacidad de razonar Con prudencia Con sabiduría Están conmigo Y esa parte No se comienza a desarrollar A una manera A donde el hombre O la mujer Puede tomar decisiones Sabias Con madurez Hasta aproximadamente Los 21 años de edad Alguien diga Gloria a Dios Aleluya Entonces para mí Para mí Es importante Que nosotros Entendamos esta realidad Porque Usted dirá No porque mi papá Se casó Cuando tenía 15 años Si eso fue Hace 70 80 años atrás Pero hoy No porque Éramos una sociedad Tal vez 80 años atrás Más Más Dado a la agricultura Donde nuestros padres Muchos de ellos Trabajaban en el campo Podían hacer su vida En el campo Sin estudiar Pero hoy La vida ha cambiado Entonces hoy No es saludable Que los chicos Se casen a los 15 16 años Que van a vivir Cada año Hacemos un estudio Económico Con los jóvenes En los bienes Ya es tiempo De hacerlo otro Para ayudarlos A través de este ejercicio De finanzas Que es un presupuesto Que hacemos con ellos Y la pregunta Que hacemos A través del ejercicio Financiero es ¿Tengo yo La capacidad económica Para entrar en un noviazco? Esa es la pregunta Y hacemos un presupuesto Con ellos Y parte del ejercicio Es comprobarles Que si Si tienen un noviazco La edad de 17 18 años En high school Y tienen un accidente Hay un fruto De su noviazco Hello Y los dos Tienen que salir De la escuela Y ponerse a trabajar Con un Examinamos Que tipo de trabajo Pueden alcanzar Primero Y luego ¿Cuál es su Presupuesto? La mayoría No tendría plata Ni para tomar Una bicicleta Para ir al trabajo Tendrían que irse Caminando Hello No tendrían dinero Para Ni el bus Si no Ni para el Uber Ni para el EF Nada A pies La mayoría Estarían viviendo Bajo Asistencia pública Por buen tiempo Sería Un mal comienzo Para una Vida Excelente Que Dios quiere darles Están conmigo Todo por no esperar Entonces Usted ponga las normas Que usted quiere En su casa Pero en casa Tenemos nuestras normas Porque todo el que Quiera vivir En casa Escuche Tiene que sujetarse Las normas Pastor Y si tiene más De 18 años Oh Un momento 18 años Es lo que dice La ley De New Jersey Pero la ley De nuestra casa Es otra ley Porque pastor Pero no es a los 18 Que son adultos Aunque sean adultos De acuerdo a la ley Uno no define Adultos Por edad Tú puedes tener 25 años Y todavía pensar Como un niño Les digo Tú puedes tener 45 años Les digo más Tú puedes tener Más de 70 años Y pensar Como un niño Entonces Madurez No tiene que ver Con edad Entonces Hay normas En casa En casa Una norma Es que nosotros No vamos a reconocer Ningún noviazgo formal Hasta que Uno por lo menos Este en su segundo año De universidad Es nuestra norma Pastor Y si no le gusta Bueno Tiene que buscarse Su propio alquiler Después de los 18 años Y eso va a ser Más caro Súper caro Gracias por tu entusiasmo Si tú no lo reconoces Alguien lo va a reconocer Si acaso No entendiste Lo que dijo El bebé El bebé dijo Anda 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 Para allá Me quedan muchos años Para entrar en esto Entonces Cuando Cuando Entren en noviazgo Hágalo Matrimonialmente Cuarto lugar No entres En un yugo desigual Diga conmigo No yugo desigual ¿Qué es eso? Es un yugo Un objeto Que se colocaban Sobre Sobre Bestias del campo Que erraban la tierra El principio es No sunais En un yugo desigual El principio es No entres En una relación Con alguien Que no es de tu fe ¿Estás conmigo? No entres En alguien No es de tu fe Ahora entienda Que tú puedes Entrar en un yugo desigual Que venga Cityline Church Porque esto no tiene que ver Con 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 Lugar de asamblea Esto no tiene que ver Con lugar de adoración Comunidad de fe Esto tiene que ver Con Con tu teología Cómo tú ves a Dios Cómo interpretas a Dios Porque si Mi cosmovisión Es que Que la mujer No tiene mucho valor Y solamente sirve Para darme hijos Y cocinarme Y plancharme Y limpiar mi casa Esa es mi cosmovisión Y la cosmovisión De ella Es que ahora En Cristo Como dice el apóstol Pablo No hay hombre Ni mujer Libra Ni esclavo Grego Ni judío Todos somos iguales Vamos a tener problemas Porque si nos casamos Y el bebé Se ensucia el pañal Y yo le digo Mi amor Por favor Ayúdame Y él me mira Y dice No, 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 no Mi amor Eso es trabajo de mujer Oh boy Ya tengo un problema Si Si Él le dice Mujer Yo quiero que Tú no Trabajes afuera Tienes que trabajar en la casa Porque Dios te diseñó Para servirme a mí Yo soy tu rey Yo soy tu amo Van a tener problemas ¿Cuántos creen que sí? Van a tener muchos problemas Entonces No entréis en lugar Y decir Ay pastor Yo me lo voy a salvar Para Cristo Bueno Sálvatelo para Cristo Pero no para ti Pastor Él no es creyente Esto es lo que dicen Algunos Nos han dicho Llevamos más de 25 años aquí Y a gente En los 25 años Nos han dicho Pastor Él no es cristiano Pero es mejor Y más bueno Que muchos hombres En City Light Hacen todo un caso Para entrar en un yugo Desigual Y entonces Pastor ¿Y usted puede orar? No, no voy a orar La Biblia dice Que no ores por eso ¿A dónde? En Primera de Corintios 6.14 Gente orando Por cosas por las cuales No tienen que orar Dios dice No voy a bendecir Esa relación No entres en esa relación Pastor Y si Dios los salva Pastor Y si Dios las salva Ay pastor Es que yo la veo Y el corazón Me empieza a agitar Y aunque Y aunque Ella no es creyente Pero ya yo veo A Cristo formado Adentro de ella Sí pero aunque Se convierta Hoy Le va a tomar Años en discernir Si tú eres el hombre De Dios Para su vida No Ay pastor Pero yo la guío Yo le doy Disipulado No eso no funciona Así Termino con este principio Sea honesto Sobre tu pasado Ya conmigo Sea honesto Sí Sea honesto Sobre tu pasado Miren Nosotros Cuando entramos En Lo que es Consejería de matrimonios O Consejería prematrimonial Le damos a la gente Más de 60 preguntas Que Los invitamos A Examinar Preguntas bien importantes Si usted quiere una copia Puede llamar a la oficina Y se la dan Y es importante Hablar del pasado Muchos de nuestros chicos Se van a la universidad Y en la universidad Muchas veces Si uno entra En estas dimensiones De fraternidades Y sororidades Uno hace todo tipo De cosas locas Entonces Ahora que Cristo Es tu alfa y omega Alguna gente No entiende Todos estos nombres locos Bien Chamaquitos Chamaquitos Que tienen Sus 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 ¿Cómo dicen? Tienen esos abrigos Y tienen todas sus letras Capa Y beta Y sigma Y fa Y chi Y omega Y ni si ¿Qué rayo es eso, mano? Te lo voy a explicar Mamá y papá Sí, porque muchos no entienden Papá Mamá y papá Pero ¿qué es eso, pastor? De beta Y zeta Y eta Y ota Y capa Y chi Y lambda Y mu Y sigma Lo que es Lo que es Es que son copiones Porque Jesucristo dijo Yo soy el alfa Y el omega ¿Qué es eso? Con esto termino Y pueden subir los chicos Jesús dijo Yo soy el alfa Y el ¿qué? Omega ¿Qué es eso? La primera letra En el griego En el abecedario griego En inglés sería Equivalente a la letra A Y omega La última letra En el abecedario griego Para nosotros En el inglés Z Jesús dijo Yo soy el A Y yo soy la Z Eso es alfa y omega Yo soy Yo contengo En mi esencia Todo lo que está Dentro de tu vocabulario Toda palabra Que tú puedas Querer imaginarte Yo estoy ahí Entonces Lo que hacen chicos En las universidades Es que Tratan de utilizar Lo que es la cultura Griega Para fiestar Por cuatro años Y no vaya a malinterpretar Algunos hacen buen trabajo Hacen trabajo comunitario Hacen trabajo De abogacía social Pero yo quiero sugerirles Que la mayoría Se esconde detrás De estas tapas Para fiestar Y hacer La vida A lo tipo Ricky Martin La vida loca Y entonces Escogen letras Como beta Y gamma Y delta Y zeta Y eta Y kappa Y lambda Y mu Y sigma Y chi Que son letras Del abecedario Como los símbolos De su organización Y detrás De esos símbolos My goodness Las locuras Que ocurren Lamentablemente Todos los años En los Estados Unidos Mueren chicos A través de lo que son Procesos de iniciación Para entrar Porque son locos Y se arriesgan La vida Yo pudiera Contarles De locuras Que muchos De nuestros chicos Han hecho Para entrar En una de estas Organizaciones Entonces ahora Entras en noviazgo Es importante Hablar De todo lo que hiciste Para que Para que Ahora en el matrimonio No te des En el futuro Con alguien Y tu esposa Diga ¿Y por qué Ella te miró así? Y tú Tengas que decir Ay mamá Hay algo Del alfa y omega Que no te dije O ella Hello Está con él Y viene un hombre Y le pasa por el lado Y la abraza De una manera Inapropiada Usted dirá Y usted le dice ¿Y eso De dónde salió? Y él Y ella te dice Ay mi amor Es que En la universidad Pero tú no me dijiste Eso en el noviazgo Entonces Ese es el momento Para Hacerlo honesto Sobre tu pasado Ponte en pies Por favor Nos quedamos en cinco Nos quedan nueve Díaz a su vecino To be continued Miren el tiempo Es oro en esta mañana Tal vez Estás en el matrimonio Y hay cosas de tu pasado Que te han marcado Y que te afectaron Y que te afectaron Tanto Que hoy reconoces Que no trabajaste Con ese bagaje Antes de entrar Tal vez Estás soltero Soltera Desesperado Y decías Pastor Y que de tantas Otras cosas Tranquilo El amor Es paciente No tienes Que acelerarte Ese es otro Principio El noviazgo No es un automóvil Esto no es Como agarrar Un automóvil Un lis Y meterle gasolina Por eso Hay tanta gente En problema Tal vez En tu vida Soltero Soltera No te has validado No te has valorado Y has Pecado En contra de Dios Tal vez Con tu propio cuerpo Quiero tomar Un tiempo Para adorar A Dios Si necesitas La oración Quiero que pases Olvídate De quien está A tu lado No estamos aquí Para juzgarte Estamos aquí Para ayudarte Estamos aquí Para orar contigo Pararnos en la brecha Contigo Y creer que Dios Es más grande Que cualquier problema O crisis que tú tengas Tal vez estás aquí hoy Y tu lucha Es una lucha física Con alguna enfermedad Pasa Permítenos orar contigo En esta mañana Tal vez necesitas Un milagro económico Un milagro Que Dios haga Con tu hijo Con tu hija Yo quiero que pase Y permanezcas aquí Y vamos Los que van a pasar Pasen Y vamos a cantar juntos Vamos Vamos a cantar juntos Y luego oramos En Jesús Fuerte soy Solo en mi roca Te voy a invitar A que levante tus manos Aquí donde estás Y cántale al Señor Tempestad Tempestad El estrés Una vez más Declaralo y dilo En Jesús Fuerte el sol Solo en mi roca Mi roca es Sobre la tempestad Es sobre la tempestad En este Vamos Que sea como una ofrenda Para el Señor Esa declaración En mi roca en mi roca Sobre la tempestad El estrés El estrés El estrés Gracias Llena todo vacío Llena todo vacío Llena todo vacío Llena todo vacío Dios amado Llena todo vacío Padre te pido Por los solteros En esta casa Llena todo vacío Y permíteles comprender Padre Que tú eres el único Que puede traer gozo Puedes traer paz Y puedes Llenar todo vacío De soledad Que el matrimonio No lo llena El noviazgo No lo llena Solo tú Oh Dios Llenas ese vacío Por eso te suplicamos Señor El milagro de sanidad Que necesitemos Hazlo ahora En el nombre de Jesús Sea milagro económico Lo declaramos Hecho ahora En el nombre de Jesús Sea necesidad De salvación Del alma Compensamos A Jesús Como nuestro Señor Y salvador Ahora mismo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Recibimos Recibimos tu paz Recibimos tu amor Recibimos Oh Dios Tu salvación En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En la iglesia Si los recibes Diga Ven conmigo En el nombre De Jesús Denle el aplauso En el nombre de Jesús 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 Si crees Si crees que el es Rey Denle un aplauso fuerte Aleluya El es el Rey Aleluya Aleluya Yes El es Rey Gracias Amados Si alguno de ustedes Ha confesado A Jesús Como Señor Luis Salvador Antes de regresar A su asiento Vean uno De nuestros ministros Queremos Saber Como podemos Seguir Ayudándole Amén Ustedes pueden Regresar A sus asientos Gracias Y confiamos En Dios Amén que su palabra es fiel y verdadera en esta mañana antes de salir tenemos algunos invitados que queremos reconocer saben que esta es una casa espiritual donde oramos por aquellos que nos sirven en el ámbito o la esfera pública y cada temporada electoral hay personas que pasan para hablar con nosotros y compartir el deseo que Dios ha puesto en ellos para ser considerado por alguna función pública y luego oramos por ellos hay tres personas que van a compartir con nosotros brevemente quiero pedirles que pasen los ancianos que están aquí suban también desde allá porque vamos a hablar por ellos una vez que ellos nos saludan en este día y compartan con nosotros y para aquellos que no conocen a este hombre que está aquí, es un pastor de mucha influencia en esta ciudad y esta región y Dios ha puesto en él el deseo de... ¡Gracias!